¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con los ejercicios de factorización. ¿Todos me logran escuchar bien? ¿Sí? ¿Me logran escuchar bien? ¿Está Alexander, Rocío, Zulami? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Listo, listo, listo. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar más que todo puros ejercicios, ¿ok? Puros ejercicios de la guía, del libro, de álgebra, de, bueno, de álgebra, álgebra, editorial, éxito. A ver, ¿ya empezamos a hacer el ejercicio número uno? No recuerdo, creo que hicimos el dos. ¿Qué página? ¿Qué página era? Ay, perdón, 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 perdón. Página 33. Juega. ¿Puera 33? Sí, sí. Busquen allí en la mano, muchachos, a ver. Ah, no, abrí, ay, no, abrí otro libro. Busquen, muchachos, a ver. Zulami, si tienes el ejercicio. Hola, hola, hola. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Haciendo las cuatro, profesor. Ah, hicimos, hicimos hasta las cuatro. No, hicimos la uno, la dos, la tres, la cinco, y hicimos también la siete. Ok, entonces, hacemos esta como la cuatro, hacemos la cuatro para completar, ¿no? Sí, sí. Ok, 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 vamos a hacer esta, la cuatro, para así tener como esa paginita ya hecha, ¿ok? Entonces, me dice factorizar, 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 el siguiente polinomio, ah, me da este polinomio, ¿no? Que es m de x, no sé, m de x, vamos igualando. Ah, es un poco largo, ¿no? Parece. x al cuadrado, x al cuadrado, más x, menos 6, menos 6, y todo este chichero al cuadrado. Y aquí luego me dice menos, 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 más, menos, más, menos, 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 x al cuadrado, más x. Y luego me dice que señale los factores primos. Y señalar, señalar los factores, los factores primos. Bueno, nada, ok. Me estoy escribiendo, me inscribe, a ver. Ok. Hola a todos, ¿todos ven la página? ¿O no? No sé. Se salió, profe. ¿Ah, se salió? Sí, profe, sí. Ok, ok, ok. Ok. Muy bien, muchachos. No, se salió, se salió. Ah, ok. Está en negro. Sí, ya lo ves mejor, sí. Ahora sí, profe, ahora sí. Listo, 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 listo. Ojo, ojo, ojo aquí. Me piden factorizar, pero si usted observa en ningún lado, no tiene ningún término semejante. Tienes aquí x cuadrado más x menos 6, y aquí tienes x cuadrado más x. Señores, yo a usted le voy a diseñar un método, o una manera, de poder factorizar esto. Vamos a diseñarle aquí. En matemática, hay un método que se llama completación de cuadrados. Ok, profesor, pero ¿qué es eso de completación de cuadrados? ¿Cómo se come eso? ¿Eso lo va a aplicar en mi vida cotidiana, en algún caso, en todo, en específico? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues muy fácil. Usted, por ejemplo, es un ejemplo sencillito. Le puedo colocar. x al cuadrado más 10x. ¿Ok? Usted, para completar el cuadrado, muchachos, este método es sumamente sencillito. A ver, sí, a ver, ¿cómo se puede hacer? Bienvenido, Gabriel, ¿me lográs escuchar? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, JP, ¿cómo te va? Sí, profe. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Gracias. Ajá. Bueno, entonces, el método de completación de cuadrados es bastante sencillo. Fíjese. ¿Usted qué es lo que debe hacer aquí? Bueno, obviamente, esto es una expresión. Y lo que usted debe hacer es agarrar este segundo término, la constante, y la va a sumar y la va a restar. Pero profesor, ¿para qué? Y lo va a dividir entre dos y elevar al cuadrado. Miren, lo voy a indicar. ¿Esto con qué fin? Para generar un cuadrado perfecto. A ver, si desarrollamos eso, 10 entre 5, 10 entre 2, 5 y 5 al cuadrado sería 25. Muy bien. Y estos tres, estos tres primeros términos, ¿se pueden factorizar? Pregunta. ¿Estos tres términos se pueden factorizar? Sí, ¿verdad? O sea, si usted lo factoriza... Buenas tardes, Reyes. Pero fue una pregunta. ¿Por qué 5? Muy bien. 10. 10 entre 2... Ah, ya, ya. 5, ¿ah? Entonces, claro, 5 entre 5 al cuadrado se queda 25. Ahora, si usted factoriza esto, es igual a tener esto, muchachos. X más 5 al cuadrado. No, porque esto tiene que ver con el ejercicio 4, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿De dónde sacó los 10 y eso? No entendí eso. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, ya. Entonces, ¿eso no es el problema todavía, el 4? No, pero necesito que conozcas esto. Ah, ya, ya. ¿Dónde? Estoy copiando ya. Listo. A ver. Bueno, es 0 encima copiando. Ay. ¿Sí vieron cómo se factoriza esta parte aquí? ¿Se compró compensación de cuadrado? Profesor, ¿y no hay algún paso o un truco que usted me enseñe? ¿Sí vale? Sí. Por ejemplo, si usted quiere factorizar. X al cuadrado. Más 8X. Más 20. Usted dice, bueno, dos números que multiplicamos me den 20, pero que sumamos restados me den 8. ¿Existirá alguno? Dos números que multiplicamos me den 20, pero que sumamos restados me den 8. ¿Existirá alguno? Cuando pase ese caso, ¿usted complica el cuadrado? 10 y 2. ¿10 y 2? No, pero el más no sale. Claro, el más no sale. Entonces, tú para poder factorizarlo vas a hacer una factorización parcial. Que lo haces por computación de cuadrado. Entonces, vamos a agarrar esta cantidad, este numerito, y lo vamos a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. ¿Viene? Aquí se va a hacer esto. X cuadrado, más 8X, más 20. Y este mismo número, entonces, lo sumo y lo resto. Lo pongo a la mitad y al cuadrado, ¿ok? Entonces, a ver aquí, nos queda 8 entre 2, 4. Y 4 al cuadrado, 16. Aquí, mira. 8, acá, más 20, más 16. Y menos 16. Profesor, ya va, ya va, ya va, ya va. Pero yo al generar esto, yo puedo seguir factorizando. Es que no estoy entendiendo la verdad, porque creo que está muy complicado. No, muchachos, miren. Esto que está acá. Estos tres números. Lo puedes expresar como un cuadrado perfecto. ¿De qué manera? Usted lo maneja. De X más 4 al cuadrado. ¿Por qué 4, profesor? Porque, miren, el primer término al cuadrado, más el doble, sería 2 por 4 por X, más el último al cuadrado, que sería 16. Y aquí lo único que te quedó fue 20 menos 16, que sería más 4. Esta es tu factorización parcial, por competición de cuadrados. Profesor, ¿qué pasa con el más 20 y el menos 16? Bueno, se quedó aquí solito, porque igual, cuando desarrolles, vas a tener el original. Entonces queda ahí así normalito. No entendí, no entendí algo, profesor. Dime. Este, espera, a ver si puedo optimizarlo. Me estoy en computadora. Este, ahí en el X al cuadrado más 8X, no es 20. Este, ¿por qué? O sea, ¿qué fue con el 25? ¿Por qué quedó así? Con el 25, ¿cuál fue el 25, hijo? ¿El de acá? ¿El de acá? Ajá. Pero es que este, un ejercicio, y este otro ejercicio. Ah, ya. Ya, 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 entendí. Te coloco una línea por si es fácilmente confundir. Ya, ya, ya. Entonces lo que hicimos fue agarrar este número, el del medio, el segundo, la cantidad la dividimos entre dos, y le elevamos al cuadrado y agregamos como más y menos. Es como sumar cero, pues. Es como sumar cero. Pero, ¿por qué lo hace? Para transformar a un binomio cuadrado, a un cuadrado perfecto. Ya. Ahora, 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 ahora. ¿Con qué fin yo estoy indicando todo este tema? Bueno. Si usted observa, en este señor, que está aquí adentro, tiene x cuadrado más x, menos 6. ¿Será que de alguna u otra forma yo podré, no sé, aquí podré también agregar algún número en particular? ¿Para poder, para que sea igual? Yo podré, por ejemplo, no sé, este. Al cuadrado. Elevar al cuadrado, o, o, ¿a quién puedo sumar? ¿Puedo sumarle aquí alguna cantidad para que sea parecido a esto? ¿Puedo sumarle y restarle alguna cantidad aquí? ¿Puedo sumarle y restarle alguna cantidad aquí adentro? Menos 6. Ajá. Pero, escúchame una cosa. Si tú sumas, también debes restar, como igual que acá, estás sumando y restando, debes agregar aquí. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer igual. Esto se conoce como un algoritmo. Entonces, colocamos acá, en x al cuadrado. Me dijeron que agregaras 6, ¿no? Que si resto 6, también debo agregar 6. ¿Sí o no? Y aquí me quedo más 3, más 3 de cuadrado. ¿Puedo ahorrar tú la segunda columna? Sí. Ok, listo. Vamos a seguir por allá. Profe, el próximo está empezando a desarrollar el problema, ¿no? ¿Disculpa? Proyección está empezando a desarrollar el problema. Sí, sí. Lo que quiero es que comprendan que usted tiene la facilidad de poder agregar y restar. O sea, usted puede hacer ese, digamos, este truco. Ajá. Pero, ¿usted aquí, qué es lo único que quiere? ¿Quiere todo este señor? ¿O nada más quiere x al cuadrado más x menos 6? Solo x al cuadrado más x menos 6. Ok. Entonces nada más quiere es esto, ¿verdad? Sí. O sea, hace que... Ah, esa parte, ¿no? Sí, esa. Sí, esa pedacito para que sea igual que esto, ¿no? Y así pueda factorizar. Ahora, la gran pregunta es... ¿Puedo hacer distributivo aquí? Sí. Así. Ah, o sea, se hace distributiva, después puedes como agruparlo, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué no mejor más bien solamente hago distributivo con el que quiero? Con este. Porque este es el que quiero sacar nada más, ¿sí o no? Sí. Entonces puedo hacer esto. Síganme porque si usted si usted parpadea, ya he perdido todo. Bueno, no creo que pierda todo, porque tardo mucho escribiendo. A ver, mire. Entonces tiene aquí... Ojo pelado, mire, mire. Menos 6 se mantiene y lo que está aquí adentro lo dejo aquí adentrico. Más X menos 6. Y si usted multiplicó menos por más, menos 6 por 6, 36. Mira. Y aquí me quedó afuera 6 al cuadrado de 36. Díganme si lo vieron o no lo vieron o si fue muy rápido. Lo saqué de una vez, muchachos. ¿Aló? Más o menos. ¿Sí vieron que lo saqué? Ajá. Sí. Ok. Listo, listo, listo. Entonces aquí, muchos, usted puede simplificar los 36. Y ya que usted hizo eso, ya puede ahora le queda esta expresión. Le queda X al cuadrado más X menos 6 y queda 6. ¡Sulamí! 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 Escucha, ¡Sulamí! ¡Fuerte y claro! Te he dado muda, mi amiga. Ajá, ¡Sulamí! Lo comieron la lengua. ¡Sulamí! ¡Ay, habla bien! ¡Profesor! Ajá. Ahora sí, ¿puedo hacer algo aquí? ¿Ah? ¿Puedo hacer algo aquí? Ahí está, ahí está, ve. Sí, se puede hacer, obvio. ¿Qué se puede hacer? Véamelo cantando. ¿Puedo que me diga que sí se puede hacer? Ah, es algún, vamos a en factorización, acuérdate, ¿qué puedo hacer? Era que digas que no se puede y ya no te he preguntado. No, igual te vas a seguir preguntando. Vamos. Ok, X, 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 ¿Cómo que one direction? No te entendí. Ajá, otra vez. Habla bien, pues, tú también me has cambiado la lengua, creo. ¿Algo factor común? ¿O algo como por diferencia? Señor, tiene esta expresión, esta parte se repite aquí. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, sacar factor común, mira, sacar factor, factor común, listo. No sé, tú te quedas de qué manera. Abres aquí, te queda factor común, ¿quién? X al cuadrado, más X, menos 6, ¿y qué te quedó aquí internamente? ¿Qué te quedó, muchachones? ¿Y esta tenía 1? Ajá, ya va, ¿y esta tenía 2? Ah, ya, X al cuadrado, más X, menos 6. Claro, si lo viste, no lo viste. Ajá. ¿Y este tenía 1? ¿Qué vas a cobrar otro 6? Menos 6, ahora sí. No entendí, ahora sí, me perdí. ¿Cómo que no entendiste? Está fácil. Mira, Gabriel, mira, tienes aquí, A al cuadrado, menos 6, menos 6, A. Ajá. ¿Cuál es el factor común aquí, Gabriel? ¿El factor común cuál es? ¿Cuál es el factor común aquí? La, la, ¿entonces qué te queda? 6. No, menos A. A menos 6, porque el A está al cuadrado. 6, paréntesis. Ay, ay, ay. Si aquí tenías 2A, o sea, A cuadrado, le quitaste una A, te quedó una más 1. Y aquí tenías 1 sola A, y aquí te quitaste una, te quedó una más 6. Es lo mismo, mira, la A, es como se fuera todo esto, papá. Ay, 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 ay. Listo, chévere, chévere. Bueno, ahora. Ya man, ya man, ya man, ya man. Ajá, ¿qué puedo hacer ahora aquí, estimado? Ya man, yo. Aspa simple. Ah, señor, no lo dijo yo, lo dijo usted, excelente respuesta. Lo dije yo. Profesor, aspa simple, eso es por la luna. Entonces aquí, muchachones, aquí vamos a hacer, como dice el hombre, aspa simple. En la otra también. Señor, juégatelo. Escuchen, 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 escuchen. Lo que ha dicho, lo que ha dicho, lo que ha dicho, profesor, yo lo vi de frente, yo tengo el guantelete. Aquí tú pasas, aspa simple. Las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Dígame, dígame. Astioso. Ahí, X es menos 6, o por. No, pero todo esto te queda X cuadrado más X más X menos 12 menos 12 y ahí sí puedes correctamente como dicen. Ajá, el 12 vamos a hacer este señor. Vamos a hacer un, dos, tres, cuatro. Van a quedar como cuatro, tres, un, dos, tres. X más 3, X menos 2, X más 4, X menos 3. Señor, 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 juégatelo. Excelente. Claro, este corresponde a este y después te queda claro, creo que después me dijo X menos 3 y X más 4, entonces, más 4, X más 4. A ver, señores, Gabriel, Gabriel, ¿cuántos términos hay ahí? Aquí abajo, el resultado. Términos 4. Muy bien, ahora te pregunto, ¿los términos son iguales o son distintos? Distintos, excepción del 3. ¿Hay iguales o distintos? Distintos. Claro, este está positivo es negativo, ojo, 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 Entonces, señor, si te están preguntando, señalar los factores primos que hay, bueno, se concluye, tenemos, tenemos, cuatro factores, ¿Lo viste, Gabriel? Gabriel. ¿Lo viste, papá? ¿Sí, Gabriel? Sí, lo vi. Listo, excelente. ¿Lo viste, Gabriel? Sí, sí te veo. Entonces, ya tenemos la primera página lista, la página 33, y hay alguna otra cosa. La tarea aritmética estaba difícil. Ni la has hecho, no es mentirosa. Ajá, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a proceder, muchachos, pasar a la página. Pasas, pasas, no mentiré. Página 34, ¿puedo borrar la pizarra? No, no, espere, espere. Ok, 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 vamos a tomar un chancecito, muchachos. La primera columna ya borro, ya terminé. Cállate, ok, 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 pero vamos a hacer chance que le bajen fin. Cuidado, estás, ¿no? Claro. Ya, profesor. Ok, 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 ok. Ok, listo, entonces, ¿puedo ya borrar, sí? Sí. Listo, 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 lo sé. Vamos a empezar, muchachos, con la página 34, vamos a hacer, no sé si quieran hacerle un orden, porque ya avanzó un poquito. y no sé si llamas un poquitito. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Ese programa? Ese es que usa para enseñarnos, pues. No es Pain, no, 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 este, Open Board. Open Board. A mí tú empeñas, me gusta dibujar, es una cajita. ¿Qué te pasa? Yo he dibujado una cajita. Yo no sé, yo no sé cómo enseñan los otros profes, pero me gusta esta, con regla, herramienta, no sé si, no sé qué tal enseñan las otras clases, no sé si, ellos, lo demás también usan, creo que usan pizarra también. La persona también usa su pizarra, pero a mí no me gusta, porque no veo. Pero nomás tienes que hacerle, agrandarle su pantalla. Claro, con Zoom, ¿no? Sí, pero se ve medio, la luz también no se ve muy bien. Claro. Bueno, lo bueno es que, yo lo veo bien. Claro. Lo bueno es que cada profesor usa su técnica, ¿no? Quizás a el profesor le gusta más escribir, pues también. También. Quizás a, tradicional, yo tengo esta que es virtual, estoy sentado, no tengo que pararme, si yo me estoy frente a la computadora. De hecho, yo puedo dar las clases del teléfono con la pizarra también. Sí, igual. Ok, eh, y me dice, pero tener en el teléfono, usar esta aplicación será más difícil. Eh, bueno, sí, pero, pero tú eres con la idea, cuentas con el ratón. claro, exacto, exacto, exacto. Este, listo, aquí me dice, y allá, la suma, la suma de los factores, de los factores primos, lineales, ajá, lineales, podemos recordarnos aquí, de la función lineal, para que. Ah, muy bien, ¿quién da más, quién da menos? ¿Alguien no ha participado? Fabián ya participó, Fabián ya participó, Lía no ha participado, Lucas, ajá, Rocío, estás en la mira. Yo sí participé. Yo sé, tranquilo. Yo estoy atenta, pero. Ajá, muy bien, señorita, tenemos que, por eso yo participé en mano. Tenemos que factorizar. Tú ya, su madre, ya rebasaste, ya mucho participas. ¿Quieres participar, Zulami, otra vez? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Y Zulami? Ah, está bien. Entonces, Zulami. ¿Zulami? ¿Zulami? Sí, profesor. Está seria, Zulami, no sé qué tiene. ¿Quieres participar otra vez? Está con hambre, creo que. Está con hambre. Cuando no la tengo. Listo, listo, Con hambre, mi mano. A ver. Primero que sea, 27 y 8. Primero que factorizar esto. No sé. Ajá, ya, ya. Ah, no, pero primero se tiene que, las X, ¿no? No necesariamente, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque el 6 y el 3 son múltiplos de 3, ¿sí o no? El 6 y el 3 son múltiplos, así que no hace falta. Si usted en cambio tuviera, o sea, si usted tiene por ejemplo aquí, no tenga un 3, sino que tenga un 2, ahí sí ya asustas. Ah, pero también pudiese, no. No le, ¿qué le, no le puede cambiar exponente? No, 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 o sea, si, casi por eso. Entonces, aquí nos enfocamos, lo hacemos por las pasas simples, ¿sí? Vamos a hacer por las pasas simples, y ahí se queda. Aquí se queda, X a la 3, y X a la 3, ¿cierto? porque aquí se queda 6, creo que dijo, creo que de IP 216 para que me dé Ah, era y que no sé, 19, ¿no? 19. Ah, es negativo. 27 y 8. Es 27, ajá, Ah, ok, 27 y 8, pero ojo, ojo, la idea es que aquí me da negativo, entonces va a predominar este negativo acá. Ah, ya, menos 27. ¿Cierto, no? Vamos a multiplicar aquí, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, vamos a hacer sus productos parciales, muchachos, y nos queda, bueno, ¿qué pasa si? Pero 27, ah, 27 por 8 es 216. Sí. Ahí, ahí, ahí. nos queda menos 27x a la 3, aquí nos queda 8x a la 3, y al final nos queda entonces menos 19. Vamos a ver esto. Sí, ¿estamos conscientes? Sí, nos dio chévere, nos dio chévere. Ahora, ¿cómo nos queda esa factorización, muchachones? Pues muy sencillo, eso nos está quedando al final. X a la 3, X a la 3, menos 27, menos 27, más a la 3, por X a la 3, más, bueno, más 8, más 8. Más 8, ¿no? Ok. Y listo. Profesor, pero me están pidiendo la suma de sus factores lineales. ¿Qué son primos lineales? Ya, ya vamos para allá, ya vamos para allá, la suma de sus factores lineales. Para empezar, aquí, ninguno es lineal. Esto es al cubo. Cuando te diga lineal es que el grado de exponente sea 1. ¿Sí? Grado de exponente sea 1. En este caso, es 3. Entonces, no. Usted debe recordarse que cuando usted tenga, lo voy a recordar aquí al costadito, si usted tiene, esto creo que lo vamos a tratar con detrás, x al cubo, menos a al cubo, eso usted lo puede factorizar. ¿De qué manera? Bueno, una manera muy sencillita, usted le va a quedar eso, más a al cuadrado. profesor, ya va, ya va, ya va, o sea, yo puedo descomponer el 27 y el 8 y transformarlo a esta expresión. Sí. Y profesor, ¿me queda bonito? Sí. Mira, 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 si aquí tuvieras más, aquí por entonces más, entonces aquí tendrías más, aquí sería menos, ¿ok? Como la gran diferencia. Ok. ¿Sí se entendió este pedazo para poder hacer esto ahora? ¿Aló? Más o menos. Vamos a ver. Venga. A ver. Sí se lo puede descomponer, profesor. Ok. El 27, ¿lo podemos descomponer? ¿27? Sí, ¿lo podemos descomponer? Sí. ¿Cuánto? 3. Sí, 3. 3 al cuadrado. Muy bien. 3 al cubo, perdón. Ajá, exacto, al cubo, muy bien. Y el 8, ¿cómo es el componer? No, todo se escucha bien. 2 al cubo. Claro, muy bien, entonces, fíjense bien. Miren aquí, la X está al cubo y el 3 está al cubo, miren, entonces tenemos X al cubo, X sería, ah, mira, tu A sería entonces el 3. Ah, profesor, entonces ya, ya me queda sencillo, claro que sí, porque tú eres feliz, soy feliz, mira qué fácil te queda. Hacerlo por parte, para que no se confunda, me voy a llamar a B, ah, ya voy a llamar a B. Hacerlo por parte, quitamos la ganada de herramientas para acá. A ser igual entonces a X menos 3, ¿por quién? Por X al cuadrado, sigan la secuencia, X al cuadrado, más, ¿más quién? ¿3 quién? 3 X, 3 X, Ajá, ajá, ¿qué más tienes? Más X, 3 X, al cuadrado, 9 entonces será, ¿sí o no? ¿sí o no? Listo, ya tienes entonces ahí tu parte de A, bueno, 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 vamos a hacer la parte B, ¿no? A ver qué tal nos queda, empecemos esto aquí abajito, tim, tim, pum, 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 B, llévatelo, dígamelo cantando, ¿qué te queda? X, ajá, más, ajá, 2 X, eso muy bien, X al cuadrado, más, 2 X, uy, 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 más, menos, menos, 2 X, 2 X, más, menos, además, además, ya 4, 4, sí, ok, sí, debo dejar este truquito ahí, ahora muchachos, ¿qué me están pidiendo? Hallar la suma de estos factores, pero esa es la propiedad, esa que puso al costadito, sí, 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 porque no entendí lo que lo hacía. Vamos a colocar aquí, sus factores, 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 lineales, Sudami, ¿cuáles son los factores lineales de aquí abajo? Allá el, ¿cómo? el 2 X, 2 X más 1, menos 1, no, factores lineales, más 1, ¿qué hablo? A ver, les ayudo, ¿cuánto? Ya, es X, porque X es 1, escúchame, escúchame, lo voy a decir, los factores lineales son, X más, X más 2 y X menos 3, ajá, fíjense, nunca me tuve cuenta, X más 2 y X menos 3, ¿por qué? Porque son los factores, o es el binomio, o el binomio, que sea de grado 1, entonces sería, X, menos 3, y, y, X, más 2, y si me piden la suma, bueno, la suma está bastante sencilla, ¿no? Dime, Gabriel, X más X, 2X, menos 1, menos 3, más 2, menos 2, entonces sería tu resultado, no sé si, a ver, sería la opción, la letra D, muchachos, ya, sería la letra D, ya tiene ahí una parte, hasta ahorita, está todo ok, está bien, entiende, todo ok. Sí, profe, pero en el examen, pone usted muy difícil, no pone lo que, lo que yo sé, yo las prácticas que ponen los profesores, no entiendo nada, pero si la mayoría son los ejercicios que hemos hecho, la mayoría son los ejercicios que hemos hecho, no, en los exámenes pone lo mismo el profe, por favor, son muy parecidos, pero David, cuando cuentas en Google, así, no, ponen lo mismo, pero, como, no saben mucho resolver, ¿no? Igual, con otros datos más difíciles, claro, lógico, lógico, es más difícil, miren, vamos a, vamos a decir, a ver, no nos queda mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo, a ver, ya, pero por este dimestre todos sacamos 20, totalmente, totalmente, yo sé que sí, sé que sí, es que, miren, muchachos, nos quedan ahora, nada más, cuatro ejercicios para terminar el libro, esta parte, página 33, página 34, disculpe que le diga, pero es que, no entiendo yo esa parte del cruzado, no entiendo por qué lo ordeno así, perdóneme, no pienso que no lo entiendo, ya va, ya va, este, este hijo, ajá, o sea, no me capto, no entiendo por qué al final pone así como A y B, o sea, dos columnas, ah, esto, ah, claro, porque lo que hicimos fue como factorizar, papá, mira, lo que hicimos fue, desmercarte esto para que lo veas mejor, vamos a poner por acá, mira, aquí, mira, aquí sería X, aquí está la X, mira, ajá, el 3 sería tu A, mira, ya, ya, ¿qué signo tienen aquí, papá? menos, ¿verdad? aquí tienes menos, entonces, ah, esto va a ser igual a tener X menos A, sería X menos, 3, ¿viste? aquí abajo lo estoy recibiendo, lo hago por partes, ok, lo estoy haciendo por partes, para escribirlo todo multiplicado, y esto es igual a, mira, X cuadrado, más A, ¿qué sería tu A? 3X más, más A, claro, 9, que sería 3A al cuadrado, que sería 9, porque se lo pongo así, de manera como directo, pero es el mismo procedimiento para esto, dígame, dígame. Esa propiedad que usted ha puesto, ¿para qué se usa? Eso es para factorizar, eh, un binomio, que tenga, que los dos números, sean cúbicos, ok, que tengan raíz cúbica, esa es una propiedad muy común, muy común, perdón, ok, muy común, ok, tú lo puedes desarrollar, lo puedes practicar, de ahí se puede ser parte de abajo, X al cubo menos 3 al cubo, ¿no? ajá, y aquí, Gabriel, exactamente, de aquí, a esta propiedad, ok, de aquí. Bravo, Gabriel. No sé, bueno, muchachos, espero que mañana, ya terminemos, estas, bravo, ponerme, dos, dos últimos, cuatro ejercicios, ya no nos necesitaría más nada, sino practicar, y practicar, ok, ya, esta es la segunda semana, ¿verdad? Ideal, la segunda semana, sí, la segunda semana, continuamos, lo más importante es que esta semana, también tengamos una práctica sobre esto, y ya estaríamos listos, la próxima semana empezamos con un tema, ¿sí? ¿Está todo claro? ¿Está todo ok? Ya está el tiempo con esto. Bueno, no me voy sin despedirme de Gabriel, de Zulami, de Alexander, de Belén, de Fabián, de José, de Lían, de Lucas, de Mateo, de Pablo, de Rocío, de Sebastián, Corras y Sebastián Reyes, ok, agradecidos por su participación, muchachos, me alegra siempre de esto, y que les deseo un feliz inicio de semana, que estaremos en contacto, listo, bueno, chao, está bien, profe, gracias. Estamos en contacto, bendiciones.